Nosotros, que fuimos tan sinceros, que desde que nos vimos, amando nos está en el corazón. Nosotros, en el amor hicimos un sol maravilloso, romance tan divino. Nosotros, que nos queremos tanto, debemos separarnos, no me preocupes más. No es falta de cariño, te quiero con el alma, te juro que te adoro, en nombre de este amor y por tu bien te digo adiós.